¿Qué es la felicidad de tener la oportunidad de hacer a los eventos que tocan el corazón de la gente? Yo me siento muy bendecida por eso. Creo que no es cuestión de suerte, creo que hay que trabajar con mucho corazón, con mucha entrega. Y ese es el resultado. Estoy muy convencida con el personaje que me toca ahora porque ya tengo 34 años, y el público me quiere ver de mamá, pues aquí estamos, vamos a ser mamás. Así que me conmueve muchísimo lo que me está pasando. Pero mamá muy joven, muy joven. Sí, ya verán el primer capítulo y entenderán toda esta situación. Está muy bien explicado, pero sí vamos a ser.